Seguimos en la provincia de Santiago del Estero y nos llegamos a la localidad de Real Sayana. Real Sayana estuvo inaugurando un colegio primario y escuchamos el discurso del señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que esto nos decía. Es una inmensa alegría estar aquí en Real Sayana. Hace mucho que no venía. En el 2018 estuvimos inaugurando el Jardín de Infantes y casualmente ahí nos comprometimos a ampliar, refaccionar y generar las condiciones de un nuevo establecimiento aquí en la Escuela 775 que hoy venimos con mucha alegría a dejar inauguradas estas obras y el nuevo equipamiento. Antes de llegar aquí pasamos por la casa de una familia vecina que nos permitió dejar inauguradas 7 viviendas sociales que se suman a más de 140 que ya lleva realizada la Comisión Municipal de Real Sayana en la zona, lo cual agradezco mucho porque este programa que se lleva adelante a través de organismos comunales y también de instituciones intermedias, clubes, iglesias, asociaciones, centros vecinales, nos permite que ya tengamos más de 27.000 viviendas realizadas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y aquí nos encontramos en el lugar donde se proyecta fundamentalmente el futuro. Para mí es una alegría dejar inauguradas estas obras en la Escuela 775, por eso cada vez que nos encontramos en una escuela, el lugar que nos hace iguales a todos, el lugar que nos permite generar las condiciones necesarias y desde un sistema en el cual invertimos prioritariamente, no porque la Constitución solamente lo diga, que hay que darle prioridad a la inversión educativa en el presupuesto anual de cada año, mínimo con un 30%. El año pasado ejecutamos prácticamente el 40% de nuestro presupuesto educativo y esto nos ha permitido tener más jardines de infantes y prácticamente cubrir la provincia en ese nivel, mejorar el otro nivel, el secundario, el nivel medio que hacía que muchas zonas de la provincia dejaras sin posibilidad a muchos jóvenes de hacer el secundario con la gran inversión que hemos comenzado a realizar a partir del año 2008 con los agrupamientos en la ruralidad son un ejemplo de lo que invertimos en educación, más horas cátedras, más escuelas secundarias, mejores edificios. No hemos dejado tampoco de ayudar al sistema universitario, aunque escapa a nuestra responsabilidad jurisdiccional, ahí está la carrera de medicina, estamos construyendo el hospital de clínicas universitaria, estamos tratando de generar igualdad, porque cuando inauguramos una escuela como esta para 300 y pico alumnos, para mil alumnos en la ciudad de la capital o de la banda, o para 7 u 8 alumnos en algún paraje de nuestro territorio, todas tienen las mismas condiciones, que tengan el equipamiento suficiente, el equipamiento necesario. Avanzamos en el sistema de fibra óptica de las comisiones municipales más grandes, como la de Real Sayana, a la cual seguramente dentro de poco estaremos anunciando un polideportivo para todos los jóvenes que puedan practicar el deporte. Porque el deporte también integra. Y otra de las deudas que tenemos aquí, seguramente son muchas más, es el tema del agua, que aquí, como en muchas localidades del departamento de Avellaneda, todavía estamos con déficit. Ustedes saben lo difícil que es, sobre todo quienes están a cargo, desalinizar agua. Tenemos un grave problema de mantenimiento de las plantas de osmosis. Y hacemos más plantas y más grandes, y es más difícil el mantenimiento de la planta de osmosis inversa, cuando conseguimos agua de alguna perforación, que generalmente es salina de nuestra provincia, o, como en el caso de aquí, traemos por un canal agua del río Salado, que, como su nombre lo indica, hay que desalinizar el agua a través del proceso de osmosis inversa. Nos hemos demorado un poco, pero este problema no es un problema nada más que de Real Sayana o del departamento de Avellaneda, pero estoy en condiciones de informarles. Justo venía hablando por teléfono con el responsable de la DIOSE, que me acaba de comunicar que se han terminado los términos de referencia, que es la parte previa, técnica, para definir un llamado a licitación. Ese llamado a licitación, que saldrá seguramente en las próximas semanas, y ojalá que antes de fin de año, o principios del año que viene, estemos iniciando la construcción de un acueducto de la zona cercana a Telares, en el río Dulce, que lleve agua dulce para aportar a Telares, y un acueducto muy importante que lleve agua a Colonia Dora, ya con una planta ahí en la misma zona del río Salado, para que el agua llegue potable a Colonia Dora, para cubrir la necesidad que falta, y un acueducto a Icaño, Real Sayana. Mi agradecimiento por reencontrarnos nuevamente en esta querida localidad de Real Sayana. Seguimos en la localidad de Real Sayana, y hablamos con el comisionado de Real Sayana, el ingeniero Santiago Dib, pone el contento por la obra que está haciendo, y esto nos comentaba. Buen día Jorge, la verdad que un placer recibirte aquí, y sobre todo con un evento tan importante como ha sido la presencia del gobernador aquí en Real Sayana. Un día especial para Real Sayana, ¿no? Sí, seguro, un día especial, con la inauguración de viviendas sociales, y con la inauguración de esta escuela que está aquí al frente, esta escuela 775, la escuela primaria, que ha tenido una refacción total, una refacción, la verdad que un edificio que estaba muy deteriorado, y que, bueno, gracias al aporte de la provincia se ha podido hacer una transformación total, con el cambio de pisos, con el cambio total de techos, con revoques nuevos, con pintura, con todo, la verdad, y además con todo el equipamiento nuevo. Quedó preciosa. La verdad que ha quedado muy, muy linda. Muy lindo, muy emocionante ha sido hoy este acto con la presencia del gobernador, del vicegobernador, de los ministros, y, bueno, sobre todo por un hecho tan, tan importante como ha sido la inauguración de esta escuela. ¿Cuál crees que es el éxito tuyo y de tu gestión al tener un Real Sayana tan lindo? No, bueno, creo que es el trabajo. Creo que todo es base al trabajo, por supuesto, con un gobierno que escucha, con un gobierno que da participación y que al interior justamente lo tiene muy en cuenta. Creo que eso es importante para nuestra gestión. Y, bueno, en este tiempo, junto a Alejandro hemos podido realizar numerosas obras que, como bien vos dices, han transformado nuestra localidad. Así que, pero es gracias al trabajo, al esfuerzo, a la gestión. Las cosas no se dan por sí solas. Uno tiene que gestionar y participar y estar permanentemente siguiendo los expedientes y los trámites, pero con un gobernador que escucha, por supuesto, a la gente del interior. Y qué grandes anuncios que hizo hoy, ¿no? Sí, la verdad que una alegría inmensa. Justamente veníamos conversando esto en el momento desde que inauguramos la vivienda hasta aquí, hasta el lugar. Veníamos conversando estas cuestiones. Y, bueno, esa gran ejecutividad que tiene el gobernador de rápido ir resolviendo las cosas. La verdad que, bueno, el anuncio de lo que va a ser un polio deportivo a futuro aquí y también lo del agua potable, que es un tema muy, muy complicado para la zona y en gran parte del interior provincial, pero en lo cual se está trabajando muchísimo desde el gobierno de la provincia. Hace mucho que trabajás como intendente, estuviste a la par del secretario. ¿Cómo es trabajar con el doctor Gerardo Zamora? Mira, la verdad que, como te venía diciendo, un gobernador, tanto él cuando ha estado y como cuando ha estado la doctora Claudia Zamora, la verdad que es muy abierto, muy abierto al diálogo, a la participación y, sobre todo, escucha muchísimo. Escucha muchísimo lo que es la gestión, la necesidad de la gente del interior. En nuestro caso puntual, nosotros siempre nos hemos dirigido directamente a él y hemos podido lograr todo lo que se ha hecho gracias a esto, a que te digo que es un gobernador abierto, que escucha y que da respuestas rápidas, que es lo más importante. ¿Qué anhelos tenemos? Bueno, la verdad que esto que hoy anunció el gobernador es muy importante. El tema de la planta de agua potable es algo que venimos hace mucho tiempo nosotros luchando y, bueno, estando por detrás de esta obra. Así que, bueno, esperemos que se concrete. Si bien hoy tenemos funcionando una pequeña planta nosotros, pero necesitamos más. El pueblo ha crecido, hoy tenemos cerca de 4.000 habitantes y la verdad que se necesita mayor capacidad de agua, mayor producción de agua para esta gente. Y, bueno, nosotros, por supuesto, continuar con otras cuestiones que tenemos ya encaminadas. Está pronto a finalizar aquí la construcción del edificio del destacamento policial, que ya está prácticamente terminado. Tenemos un jardín en ejecución en el paraje Bacas Nío y un ripio desde la localidad de Rural Sallana hasta Las Cañas. Todo esto está en un avance muy importante de obras y, bueno, y, sobre todo, continuar con el programa de viviendas sociales. Nosotros tenemos muchísimo por construir, muchísimo compromiso en esto. Vamos construyendo más de 140, pero nos falta aún construir más viviendas. Así que ese es el anillo nuestro, continuar de esta forma, de la que venimos trabajando, con un gobierno que te escuche, con un gobierno que da soluciones. Y nosotros desde la comisión, tratando también de tener una comisión, un municipio de puertas abiertas, en la que escuchamos a la gente y vamos transmitiendo la necesidad al gobernador y al resto de sus ministros. Ingeniero, qué lindo barrio este, con cuatro escuelas, ¿no? Sí, la verdad que esto ha quedado muy lindo, muy, muy lindo. Son tres escuelas, la verdad que ha quedado muy, muy lindo. Porque justo sobre esta calle hemos podido concretar la construcción también del colegio secundario y del jardín de infantes. Y, bueno, y hoy tener la escuela primaria totalmente refaccionada, ha quedado un complejo educativo muy, pero muy lindo. La verdad que a la vista, que son obras muy importantes y, bueno, y sobre todo que da una gran calidad y comodidad, tanto a los alumnos como a los docentes. ¿Pensabas en tu vida particular, a ver, cambiarle la vida a los Realsallana? Bueno, la verdad que uno siempre tiene sueños y tiene metas y uno va armando un plan de gobierno. En nuestra primera gestión uno armaba un plan de gobierno sobre lo que quería desarrollar a lo largo de la gestión. Y la verdad que cuando uno va cumpliendo y se van concretando las obras, uno va pensando por más y sigue proyectando y continúa proyectando. Pero, bueno, es a base del trabajo y del sacrificio. Muchas veces las cosas no llegan solas y quizás no hubiéramos soñado tanto, o habíamos soñado tanto, pero no pensábamos que se iban a dar tan rápido las obras. Así que la verdad que muy, muy contento. Hoy una emoción inmensa con la presencia del gobernador y los ministros y poder dar este espacio tan acorde para que puedan desarrollarse las actividades educativas en la escuela primaria. Gracias, comisionado. Muchísimas gracias a vos. Seguimos en la localidad de Realsallana y hablamos con uno de los beneficiarios de estas grandes casas que hace el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Osvaldo Orellano, que esto nos comentaba. Gracias, bien, bien. Bueno, ¿cómo se sienten hoy? Bien, agradecido por el comisionado, por el secretario y el doctor Gerardo Zamora. Quiero agradecer a todos, a todos los que trabajan en la municipalidad y a los albañiles, que son los hermanitos de Rol. ¿Cuántos son de familia? Ocho. Ocho. ¿Y soñaban con este día especial? Y sí, tanto esperar, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, estoy más agradecido. Hasta, qué sé yo, no tengo palabras de agradecimiento. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, gracias.